rodigue carlos carlitos estás presentando tu libro lo presentaste como es el tema bueno buenas tardes y gracias por esto este es mi libro que se llama de calle de samuel de litios sucesivas y bueno lo saque de agosto y bueno ahora tuve la posibilidad de presentarlo del 10 y 11 junto a mi compañera Andrea Buenaventura compartimos un poco el lugar para colarnos en más espacio claro también y haremos lo mismo ahora el 17 que es mi presentación oficial digamos también en la sala A Horacio González así que el 17 a las 4 de la tarde justo el último día donde cerra la feria el día de la madre vamos a presentarnos a ver presentando este libro nuevamente y bueno Andrea creo que cuestiones de mujeres va a presentar también una parte de su obra ahí que lindo que lindo un saludo a Claudia Anchique nos están mirando de Ciudad Autónoma y a Carlos Boragno historiador también matancero está radicado en Ciudad Autónoma también mandamos saludos gracias por vernos estamos acá en la feria del libro de Malvinas Argentina la segunda edición en el stand número 29 de la Sociedad Argentina de escritores venía a visitarlo y estamos con el escritor Carlos Gabriel Rodríguez David 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 ya está si no era el segundo nombre bueno Carlos 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 Rodríguez si Carlos David Rodríguez te quería comentar justamente ahora que hablabas de bueno de la feria ¿no? en Malvinas Argentina Sí que ahora voy a tener la suerte y el honor de presentar la primera antología digital de contame, que buena vamos a hacer las 6 y media creo que en la sala de la sala de Horacio González si no me equivoco, hay varios buenos colegas, hay también incluso de Sade como Fabián Duarte y Silvia Alba con la apellida pero bueno, somos varios cuentos cada uno tiene un cuento sobre creo que es Silvia Ferreira me parece que es Silvia Ferreira Silvia Ferreira que estuvo acá y tuvo que ir a la sala, si tienen la sala acá a las 4 si, si, así que ahora en las 5 y pico más o menos vamos volando bueno, pero como habíamos arreglado Patricia había arreglado que nos teníamos que encontrar así que estamos con tiempo escúchame, Carlos ¿pudiste estar alguno de estos días en la Feria del Libro? si, si ¿cómo la viste? ¿qué impresión? la verdad, creo que está muy bueno como hace estar la gente que hace en circular para dar el círculo para dar una recorrida y poder meter gente y que siga lleno todo el tiempo eso me parece interesante ah, mirá mirá, está bien esa forma de bueno, de encarar, ¿no? de hacer la entrada por lo menos y me sorprende en el primer día me sorprendió la cantidad de gente la cola que está afuera no se te va rápido entra rápido claro pero el salón de la verdad está muy bueno sí, sí es muy a nosotros claro vos sabés que Carlos que también a nosotros nos llamó la atención porque a la mañana cuando llegamos lo primero que hicimos para que para, a ver están informados nosotros y informar a los demás si quieren venir a esta feria a visitarla bueno, ¿con qué se van a encontrar? y la recorrimos y primero que es grande ¿sí? y muchísima gente muchos jóvenes vivos muchos jóvenes muchos jóvenes en la primera emisión que hicimos nosotros el vivo de hoy de la mañana muchos pibes y la verdad que nos pone contentos ¿no? que los jóvenes se acerquen a la... justamente estaba hablando con Juan Borges sin colega también que también está bueno, acá en el stand y estábamos hablando justamente de eso ¿no? del tema de la juventud y cómo este por suerte que no se pierda esto ¿no? que los chicos se vengan que... ya como que como que vengan como que chupen viste un libro además es el día de hoy todo es algo como es la tecnología y la de cómo se difumía todo tan rápido esa pérdida de la sombra a veces ¿no? que pasa con los jóvenes con los más chicos más chicas este... bueno, que no se pierda eso ¿no? y el ingenio y las ganas de crear por ahí ¿no? una de esas de cuántos de acá chicos de acá de la mañana capaz que puedan escribir algo o publicar algo eso sería genial claro, claro claro, claro te iba a preguntar tu libro tu libro además de conseguirlo acá hasta el día domingo en el stand 29 de Sade bueno, Nacional o Malvinas acá en Malvinas ¿sí? ¿dónde lo podemos conseguir? estamos buenos yo soy de Tortuguitas se puede conseguir seguir ahí en en la estación en el sitio de Tortuguitas en el puesto de diario en la estación ah, mirá vos ahí está que ande que original ¿no? sí, la verdad que sí Patric, ¿no? me encanta me encanta eso ¿sí? me encanta te vas a tomar el tren a Tortuguitas vas al puesto de diario y compras después también está bueno, lo que es Mercado Libre Mercado Libre nada más pero bueno, si vas por Instagram por Instagram es más fácil cuando hoy en día viste que es más fácil hoy es, claro sí, estamos viendo eso estamos viendo eso sí, sí eso ya está es más fácil que el teléfono estamos hablando esa esa situación ¿no? la de que se conecta mucho por Instagram es más fácil que el Facebook ¿viste? porque el Facebook a veces te encuentras en contra de la gente en el Instagram claro ¿es poesía eso o no? es narrativa son cuentos son historias porque para leer una poesía pero si es narrativa es... claro, por ahí es larguero claro es largo, claro bueno, pero no importa al que le gusta la prosa una buena opción el libro de... sí, son historias de Carlos de Carlos David Rodríguez tiene que ver con la soledad también la tapa es muy subjetiva ¿no? pero tiene que ver con la soledad y con las cosas que uno a veces critica de los demás cuando a uno no le pasa esas cosas cuando a uno le pasa esas cosas ahí estamos en un dilema ¿no? y ahí hay que cada uno dispara y bueno cada uno dispara de manera distinta claro que sí más o menos la idea del libro tiene que ver con eso son historias que algunas son reales y otras no son fábulas pero el meollo de la cuestión siempre es el mismo como es la fundación de la Sade de Malvinas Argentina te vino bárbara ¿no? porque justo enganchaste porque no tenías nada o estabas o estabas en que época grande hace dos años pico a lo que sabe claro dos años dos años y medio que buena la Sade San Miguel o se se pasa y madera ahora se vivió ahora sí claro 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 bueno pero está la amistad entonces por eso estás acá la Sade la Sade la Sade en todos lados la Sade federal Sade unida y federal como dice el lema ¿no? bueno y estuvo a su presi entre a una aventura y bueno y ahora tenemos todos los colegas de San Miguel también también vino 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 bueno maravilloso claro que bueno que bueno ahí estamos no, no sé ahí llegó una compañera de web